Ha llegado un nuevo amanecer en la radio de Morelia, transformará tu vida, desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia inimaginable, es tiempo de despertar, hazlo aquí y ahora, es tiempo de despertar, bienvenidos al que cree, todo le es posible, comenzamos. Hola amigos, muy buenos días, muy buenos días tenga usted esta mañana, esto es Tiempo de Despertar, les saludamos con muchísimo gusto en este sábado, sábado lindo, sábado de familia, mi estimado Felipe, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días pastor, pues muy contento, dándole gracias a Dios por este nuevo día y dándole gracias también por la vida de usted que ya está en sintonía con nosotros, que bueno, muy buenos días para todos ustedes, esta mañana recuerde que estamos en Tiempo de Despertar. Así es, gracias a Dios que ya se despertó. Sí, sí, sí. También, Joaquín, ¿cómo estás? Muy buenos días pastor, aquí dispuesto a escuchar la palabra de Dios. Qué bueno, ¿ya despierto? Sí, ya después, bastante despierto. Qué bueno, Dios es bueno y la verdad es que este es un bonito día, hoy no llueve, no hace frío, no hace calor y le saludamos con muchísimo gusto. A usted que ya se despertó, que ya se levantó. Gracias a Dios por su vida. Qué bueno que está con nosotros. Le saludamos sobre todo a aquellos que están cumpliendo años, felicidades. Felicidades, sí. Y que inviten. Y mayor hoy que sábado. Leí por ahí un mensaje que decía, los que cumplen años en agosto son muy inteligentes. ¡Wow! Está bien, está bien. Hay que cambiar la fecha. De los cielos. Gracias a Dios por su vida. Maestro, ¿cómo está? Buenos días a todo nuestro auditorio de Tiempo a Despertar y buenos días aquí a la Mesa Redonda. Sí, los caballeros de la Mesa Redonda, les saludamos desde acá, desde la ciudad, incluida Lupita. Sí, también. Lupita Sánchez, sí. Así es de que gracias a Dios por su vida y por su desmañanada. También allá Juan Pablo Martínez Castro, nuestro gran Pablito, gracias a Dios por su vida, que está en controles esta mañana. Y por qué no nos encomendamos a Dios como lo hacemos cada día. Padre, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos muchas gracias por este nuevo día. Gracias por este privilegio maravilloso que nos das de poder movernos, de poder estar aquí, Señor. Y poder compartir este mensaje, Señor, que sabemos que viene de tu presencia. Muchas gracias por todo ello, pero también pedimos perdón por nuestros pecados, reconociendo que hemos fallado, Dios. Pero que también tenemos esa oportunidad de acercarnos a ti si nosotros confesamos nuestros pecados. Si nosotros nos despojamos de todo aquello, Señor, que nos separa de ti, dice tu palabra que tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y aquí estamos esta mañana para darte gracias también por cada una de las personas que ya está en sintonía con nosotros. Bendíceles de una manera especial a aquel que está pasando por momentos difíciles, de prueba, de situaciones difíciles en su cuerpo, en su familia. Sé propicio a ellos y a nosotros también y que esta mañana, Dios, tu bendito espíritu, nos traiga revelación, nos dé sabiduría y entendimiento de lo alto para poder comprender lo que tú tienes para con nosotros este día. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Así es, queridos amigos, pues gracias por acompañarnos. Esto es Tiempo de Despertar. A través de 105.1 de FM le estamos saludando con muchísimo gusto a través de Internet a todos nuestros amigos que nos sintonizan en la Unión Americana o en cualquier parte del mundo o de nuestra República. Bendiciones. Gracias por estar en contacto. Y pues vamos a la palabra que Dios nos supone en esta mañana, allá en el capítulo 12 de Romanos, versículo 2. No os conforméis, dice este mensaje. ¿Qué dice? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice, no te conformes, no te conformes. Y aunque la palabra aquí dice, no tomes la forma, nosotros hoy vamos a tomar este, esta aseveración o este versículo en el aspecto de, no se conforme. No, no sea conformista. O sea, porque muchas veces, ya con eso, ya te conformas. Yo ya no hago más, pues ya con eso tengo, con eso lo hago. No se conforme. No quiere decir que usted va a ir detrás de las riquezas, no, no, tampoco. Pero si usted se hace así, es avaricia. La avaricia del dinero, la avaricia de las cosas, lo que decíamos anteriormente, la codicia. Y que dice la Biblia que no es más que idolatría. Y eso es un pecado grave, es una falta grave delante de Dios. Porque poner a Dios en lugar de él, wow, sí. Entonces, es lo peor que nos puede pasar. Usted pone en lugar de, a usted sus hijos, le dicen, no sé, tú no eres mi papá. Papá. Ah, ay, usted dice, cómo no, sí, 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 sí. ¿Y tú qué sabes, no sé? Preguntaste algo que... Pero, ¿me entiende lo que le estoy tratando de decir esta mañana? Es que la avaricia es pecado de idolatría, dice la Biblia. Y eso nos lleva a perjudicar, nos lleva a sufrir. Pero, también, eso son los extremos. Pero si nos quedamos, nos conformamos, no va a pasar nada. El que no camina, se está muriendo. Sí, sí, sí. El que ya dejó de luchar, ya se empezó a morir. Entonces, este es a lo que venimos a platicar esta mañana, a decirle, no te conformes. Todavía hay algo más. Dios tiene cosas grandes y maravillosas que tú todavía no has conocido. ¿No así dice en Jeremías 33.3? Sí. Clama a mí. Y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay cosas que todavía no has disfrutado, cosas que todavía no has visto. Dice allá en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9. Ese se lo sabe de memoria. Y dice, ay, ¿cómo que no, maestro? Ese es muy fácil. Ahí dice, cosas que ojo no vio, ni oído. Ha oído, sí. ¿Qué dice ella? Ni subió a corazón de hombres, son las que Dios ha reservado para nosotros. Para los que le aman, para aquellos que le aman. O sea que, yo lo que le vengo a decir esta mañana, mire, Dios tiene cosas grandes y maravillosas, sí. Cosas que no hemos visto, que todavía no hemos disfrutado, que no hemos sabido, sí, cómo son. Dice, son las que Dios tiene para aquellos que le aman. Sí. Y Romanos 8, 28. Dice, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a Dios. Hay algo. Si usted ama a Dios, entonces, perdóneme, pero aquí viene la clave. Sí. Para que usted sea una persona próspera y bendecida, y que usted no se quede con su conformismo, necesitamos amar a Dios. Amar a Dios. Y lo segundo, esfuércese y sea valiente. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. ¿Y qué más? No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo. Ajá. Dios estará contigo. Vea, 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 por allá, el capítulo 1 de Josué, versículo 7. Sí. Bueno, el 5 dice, nadie te podrá hacer frente, como estuve con Moisés, estaré contigo. Pero el versículo 7 del capítulo 1 de Josué, ya lo tienes, por ahí está. ¿Qué dice? El versículo 7 dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Ajá. Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado. Para que qué. Para que seas prosperado. Ok. En todas las cosas. En todas las cosas que emprendas. Ajá. Para usted, usted y yo, no, yo le dije el otro día, no nacimos para fracasar. Nacimos para prosperar en todas las cosas que emprendamos. Por eso le dije, no se conforme a lo que piensa este siglo, o a lo que piensa la gente. Transforme su mente. ¿Sí? Transformaos. Esa es la, esa es la, esa es la clave. Tenemos que transformar nuestro pensamiento. Dice, dice, dice Romanos 12.2. Ajá. De memoria. No os conforméis a este siglo, sino transformaos, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, Ajá. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice, que se transforme por medio de la renovación. ¿Qué quiere decir renovación? Pues poner algo en la... Ajá. ¿Y qué es lo que quiere? Renovación de vuestro pensamiento. Amados, el problema son nuestros pensamientos. Llegamos allí a la primera subida aquí del campo, ¿no? Son nuestros pensamientos. Están de este duros, están necios, no quieren saber nada de Dios, no quieres conocer de Dios. Y pues si no quieres conocer de Dios, no puedes tener las bendiciones de Dios. Así de sencillo. No, mire, el Evangelio es tan práctico, tan sencillo y tan... y yo digo, y tan remunerador, que uno dice, como no supe antes de esto, ¿no? Llega uno el momento en que dice, híjole, perdí mucho tiempo, si yo hubiese sabido, no sé, si antes me hubieran dicho a mí esto. Y luego, dice, ¿y por qué no me dijiste si tú ya sabías? Si te dije, pero no me hiciste caso. Tenía que sufrir un poquito para poder entender. Sí, sí, no tenemos que sufrir. No tenemos, nadie tiene que sufrir. Necesitamos ser inteligentes. Inteligentes, amados. Dice, Primera de Corintios, ahí donde estás, capítulo 2. Entonces, en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 16, creo, es que dice. Porque, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Ay, 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 ay. Tenemos la mente de Cristo, óigame, hágame el favor. Señor, sí, tenemos una mentalidad como la de Cristo, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué le la puso a nosotros? De modo que si alguno está en Cristo... Nueva criatura es. De modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Ya no somos los que éramos antes. Las cosas viejas pasaron, ya que todas son hechas nuevas. Y le pregunto, y usted que ya dice que es cristiano, porque usted que ni se puede decir de qué están hablando, pues le entiendo, pero hay gente que me está oyendo que ya es cristiano, y esto se les hace novedad. No, esto no debería ser novedad. Usted y yo debemos cambiar nuestra mentalidad. El problema de nuestra nación y el problema del mundo es una mentalidad, ¿sí? De fracaso. De conformismo. De conformismo, sí. Mire, pero estamos viendo las naciones que están prosperando han cambiado su mentalidad. Su mentalidad, sí. A la buena o a la mala, pero algunos más a la malagueña, pero ahí van. Pero nosotros, como nación, ay, santo Dios, esperando que todo nos lo resuelva papá gobierno, que nos den de este, si no son, si no soy niña, hoy me voy a formar con los niñas. Tengo cincuenta y cinco años o cincuenta y ocho años, y ahí me voy a formar con los de la tercera edad. Oiga, ¿en qué cabeza cabe que estemos dependiendo del... Si usted depende de Dios, no depende del gobierno, o ya se le olvidó. No, querido amigo o querida amiga, usted no depende ni siquiera de la gente que está a su lado. Usted depende de Dios. Pero, si usted no conoce la voluntad de Dios... Que es buena y es agradable. Pero ellas son características, compadre. Son... La característica de la voluntad de Dios, sí es buena, sí es agradable a veces... ¿Qué? Y perfecta. Pero esa siempre es perfecta. Ajá. Siempre es perfecta. Digo, agradable para nosotros, de Dios para nosotros, sí es siempre es agradable. Y es buena siempre, pero a veces no nos agrada mucho. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que no seas un fracasado. La voluntad de Dios es que no seas conformista. La voluntad de Dios es que tu mentalidad no sea de pobreza y de miseria, por favor. Oye, pues Él te hizo, esos son mis hijos. Y la voluntad de Dios, la máxima voluntad de Dios, es que no seas un pecador sote. Así de sencillo. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios, pastor? Pues, dice, dice 1 Tesalonicenses 5, 3 o 4, por ahí dice, la voluntad de Dios es que seas santo. ¡Se santos como yo soy santo! Bueno, búscame esa cita, ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 3 o 4, por ahí, y dice, más o menos así. La voluntad de Dios es la santificación de nosotros. Es decir, que andemos, ¿que andemos qué? ¿Esos caminos? Que andemos derecho, compadre. En integridad. En integridad. Ya, ya se nos debía haber pegado. Perdone que, este, yo a veces me paso de onda, así, porque, pero es que yo quiero que dejarle algo, una enseñanza que le sirva para adelante. Pero antes me mandaron a pausa, y voy a pausa y regreso. Dios le bendice. Fuente de vida, impactando al mundo con el amor de Dios. Una iglesia diferente, para gente diferente. Y amanece hoy, con tu gloria a Dios. Ven, acompáñanos a nuestras reuniones. Estamos ubicados en Calza de la Huerta, dos mil doscientos setenta y tres, jueves, seis de la tarde, y domingo, diez de la mañana, doce del día, y seis de la tarde. Lo mejor está por venir. Fuente de vida. Al que cree, todo le es posible. Es tiempo de despertar. Ya regresamos. Ya regresamos. Continuamos, queridos amigos, gracias a Dios por su vida. Qué bueno que está con nosotros, le saludamos con mucho gusto a todos los que cumplen años. Felicidades. ¿A quién tienes que saludar, mi señor Felipe? Sí, pastor, vamos a saludar a todos los transportistas, o a todos los choferes de las combis, de las diferentes rutas, de los camiones, del transporte público, a los taxistas. Felicidades, bendiciones para ustedes en este día. Y saludamos también a la gente que nos está escuchando allá en el Cerezo, Mil Cumbres, pastor. A los presos, y a la gente que está administrativo. Pero, ¿sabe usted que no pueden escucharnos los presos? Así es de que... ¡Gámenes! Sí, nos estaban escuchando. Sí, nos estaban escuchando, pero sabe que... No, ya no digo nada. Bueno, Dios les bendiga de todos modos. Gracias, adiós por sus vidas. Y por ahí a todos aquellos que esta mañana ya se levantaron de sábado y estaban descansando, pero se levantaron a escuchar el programa doblemente bendecidos. La verdad es que sí, usted busca a Dios y Dios le bendice. Saludos también a nuestros amigos en los hospitales. Gracias a Dios por sus vidas, a las enfermeras, a los doctores, a toda la gente que trabaja en un hospital. Bendiciones. Y a usted que nos sintoniza esta mañana. Entonces, gracias. Dios es bueno y al que cree, todo le es posible. ¿Estás seguro que todo le es posible? Sí. Entonces, ¿por qué... Bueno, eso es lo que dice la palabra de Dios. Gracias a Dios por la vida de usted y estamos hablando de no te conformes. No seas pesimista, no seas negativo. Sí. Jesús nunca se conformó. Siempre iba allá y andaba acá y trabajaba y predicaba el Evangelio. Y le dice, y fíjese, aprendieron también los discípulos, que fue el mensaje que se fueron dando unos a otros. Y fue el mensaje que le dieron a Pablo. Por eso Pablo andaba... Mire, se recorrió tres veces casi todo el Imperio Romano. Tres veces. Y a pie. O a caballo, póngale. Pero ni siquiera había bicicleta. Ustedes, para que diga, entonces se fue en el coche. No, ¿cuál coche? No, no sé. Se echaban años para ir en un viajecito de esos. Entonces, oye, ¿usted quiere ir allá a la Tierra Santa? Se va y en dos, tres días ya está allá y de regreso otros dos y ya está aquí. No, 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 no. Entonces no era así. Ahora, Pablo, ¿qué le dijo a Timoteo? A su discípulo. ¿Predica? A tiempo y fuera de tiempo. A tiempo y fuera de tiempo. Haz la obra. Ponte a trabajar. Deja de estar ahí rascándote la barriga. Ese es el problema, ¿sabe? De nosotros. Nos conformamos. Nos conformamos. Mire, si nosotros atendiésemos ese mandamiento de ir y predicar el Evangelio, ¿desde cuándo esto ya hubiera...? ¿Sí? Pero no. Ay, hay que vengan las... Voy a orar para que... No, sí, sí, ore pues, pero también acción. Accione. Dijo el hijo, pero digo, me levantaré e iré a mi padre. No, y volviendo en sí primero, ¿eh? Y volviendo en sí. ¿Sabe qué? Hay muchos de nosotros que ni siquiera nos volvemos en... ¿Sí? Nos reaccionamos. Exactamente, esa es la clave. Nos reaccionamos. No, no. Usted, no. Ay, santo Dios. A veces me dan ganas de acudir así, ¡ay! Pues hay que vaya el pastor. Despierta. Ajá. No. Dice, ir y predicar el Evangelio. El que gana almas es... Es sabio. El que no gana almas es... No digo nada, no digo nada. Es que tenemos que estar en esa sintonía, ¿no? La sintonía. No, si no es que... Es que tengo problemas. No, no, si no se trata de si tienes o no tienes problemas. ¿Sí? Es que no se puede. Ah, ¿cómo no se puede? No, no, no. Yo un día estaba así. Es que esto no se puede. Dijo, hazte pa' allá. Porque sí se puede. Ah, ¿cómo no se va a poder? Tenemos que cambiar mentalidad. Inténtelo una y otra vez. Sí, pero levántese. Me decía este alguien, es que no tengo trabajo. Y yo le pregunté, ¿y cuántos currículums has dejado en algunas empresas donde tú crees que te puedan aceptar de acuerdo a tu perfil profesional? Pues no, ninguna, pero... Está esperando que le llegue el trabajo a su casa. Y le dije, mi estimado, ahora se puede hacer, este, en una, ¿cómo se llama? En una memoria, llevar tu currículum, ¿sí? O bien lo puedes imprimir. Imprime tú unos cinco o seis. Ándale y vete y repártela. Y camínale. Camínale. Y mañana otros cinco o seis. Pasado mañana otros cinco o seis. Y así avienta. ¿Alguno va a pegar? Una de tantas va a pegar. Sí. Y yo sé que así es. Y si no, si no, pues sea por misericordia. Dios te va a decir, no, este, pues es lo menos este, te lo echa a ganar. Sí, sí. Pero necesitamos quitarnos ese conformismo. Sí. Ciertamente Dios nos ha dado, este, una mentalidad diferente. Por eso yo le decía, tenemos la mente de Cristo. Y hay cosas que todavía no hemos disfrutado, como le dije. Por eso nosotros decimos, lo mejor de nuestra vida. Está por venir. Está por venir. Usted lo cree. Usted de veras cree que lo mejor de su vida está por venir. Usted dice, yo ya nomás estoy esperando aquí que venga la huesuda. No. No, no, no. Por favor, no. Cambie su mentalidad. Por la, a la mente de Cristo. ¿Qué es lo que Dios quiere? Pues que vive en santidad. Que ande en sus caminos. Camine derecho. ¿Y qué? ¿Y qué? Y pues que ande, y que vaya siguiendo a Dios. Sí. Entonces, amados, esta mañana la, 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 la situación es muy sencilla. Saber que Dios tiene cosas buenas para nosotros. Pues yo le dije, el Evangelio es fácil. Sí, la Biblia es sencilla. Ya, ya en Jeremías 29, 11, creo que dice, algo así como, yo sé los pensamientos que tengo. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de, de vosotros. Ajá. Dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dice, mis pensamientos son para que ustedes tengan, este, un buen final. Sí, para que estén bien. Mire, son de paz. Lo que el mundo necesita hoy es tener paz. La paz, sí. Sí, el problema es que nosotros mismos no tenemos paz, nuestro corazón. Y dice otro versículo, tú guardarás. En completa paz. Aquel, aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Porque en ti ha confiado, sí. Entonces, ¿de dónde viene esa paz? De la confianza que tenemos en Jesús, de la dependencia de Dios. Dios, usted depende de Dios, usted está caminando en paz, usted es un trabajador, usted es bien trabajador, usted es bien próspero, usted es bien bendecido. ¿Por qué? Porque se le fue la mentalidad de fracaso. La mentalidad de pobreza. Sí. La mentalidad de ser mantenido. Ah. Sí. No, 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 no sea para atrás. Es verdad. Dependiente. Dependiente. Sí. El único que dependemos es del favor de Dios. Uh-huh. Y el favor de Dios es que nosotros dependamos de lo que hacemos, de lo que pensamos y de lo que decimos. Sí. Primero, de lo que pensamos, segundo, de lo que decimos y tercero, de lo que hacemos. De lo que hacemos. Sí. En ese orden. ¿Qué está pensando? ¿Qué es lo que va a hablar? ¿Y qué es lo que habla? ¿Qué es lo que va a hacer? Sí. Y en ese orden. El problema es que a veces pensamos pura basura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recibimos el pensamiento del mundo, el pensamiento de la gente y que son pura basura negativa. ¿Sí? Y usted se mete además a la televisión. ¡Ay, señor! Al Facebook. Y esa es su universidad. Hay muchos Facebookeros, ¿sí? Y esa es su universidad. Y digo universidad porque es su universo. Nada más en eso se mueven. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué ideas cree que va a tener una persona así? ¿Sí? Pura negatividad, puro pesimismo, pura derrota, puro pleito. No hay paz. Mire, vea usted los comentarios del... Si alguna vez... Vea por ahí Facebook. Vea los comentarios que hacen la gente tan negativos, tan pesimistas. Yo digo... ¡Ah! Ahí muere, ¿no? Y se están diciendo, es que ahora sí la vamos a hacer. ¿Te acuerdas que decían eso? Sí. Y le dijeron, no hombre, va a bajar la gasolina luego, luego. Y va a ver... ¿Y qué? Estamos dependiendo de... No, usted no depende de eso. Usted depende de Dios. Así es. Y usted por eso tiene su buen carro. Y si no lo tiene, pídaselo a Dios. Y empiece a trabajar. Ah, nomás pídaselo a Dios, piensa que se lo va a poner. No, no, ahí a la puerta. No, no, no. Póngase a trabajar. ¿Sí? Sí. Y luego que usted trabaje, va a ver el resultado, va a ver la bendición de Dios, pero no es antes. Voy a una pausa y regreso. No le cambie. Dios le bendice. Volvemos en un minuto. Fuente de vida impactando al mundo con el amor de Dios. Una iglesia diferente para gente diferente. Ven, acompáñanos a nuestras reuniones. Estamos ubicados en Calza de la Huerta, dos mil doscientos setenta y tres. Jueves, seis de la tarde y domingo, diez de la mañana, doce del día y seis de la tarde. Lo mejor está por venir. Fuente de vida. Al que cree, todo le es posible. Es tiempo de despertar. Ya regresamos. Ya regresamos. Continuamos, continuamos, queridos amigos. Gracias por acompañarse esta mañana. Feliz sábado. Felicidades a todos los que están celebrando algo. Gracias a Dios por su vida. Y a los que no, pues vamos a celebrar. Vamos a celebrar. Y bueno, pues los invitamos para mañana, que sí hay mucho que celebrar. Sí. Y hoy en la tarde también. Desde hoy. Desde hoy. Sí, o sea, tenemos actividad como Iglesia Fuente de Vida. Y hoy el liderazgo está invitado para que a las seis de la tarde estemos por ahí ya listos, dispuestos. Que vayamos con ese corazón dispuesto para recibir el consejo de la palabra de Dios. Recordando que todo esto se hace de acuerdo a la palabra para ser mejores servidores. Así es, es un seminario de liderazgo que estamos llevando, no todos los sábados, un sábado sí, otro sábado no, un sábado sí y otro sábado no, de seis a ocho de la tarde. Ahí estaremos en Fuente de la tarde. Ahí estaremos en Fuente de Vida en la calzada, calzada La Huerta, dos mil doscientos setenta y tres, en el fraccionamiento Los Pinos, casi frente a la coca. Y el domingo, no se le olvide, a las seis de la mañana. Ay, 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 para que le eche ganas, ¿no? Es que aparte de todo, Pastor, si nos ponemos a mirar en lo natural de lo que estamos hablando, pues se nos hace como difícil, o sea, pero cuando nosotros entendemos el propósito de Dios y vamos y nos gozamos y entramos ahí, empieza a cambiar el ambiente. Sí, es que yo quiero que usted entienda que lo que va a cambiar es, o lo que tiene que cambiar es su mentalidad. Sí, sí, la mentalidad como cristiano, somos adoradores, ¿sí? El propósito de nosotros es darle gloria a Dios. Así es. Y el mandamiento es amar a Dios con todo tu corazón, o sea, ahí está. Y la gran comisión, o sea, lo que Dios nos deja, ¿qué hay que hacer? Y hacer discípulos, ganar almas para Cristo. Pero Jesús también dijo que Dios está buscando adoradores, y necesitamos meternos en la presencia de Dios para ser esos adoradores que Dios está buscando, ¿sí? Y usted un día decía algo, y se me quedó muy marcado, Pastor, dice, ¿por qué dice Dios está buscando? Pues porque no hay muchos, ¿verdad? Entonces tenemos que ser nosotros, a través de cambiar nuestra mentalidad, entrar a ese ambiente de adoración, sabiendo que fuimos creados para adorar a nuestro Dios. Y yo creo que va a ser muy interesante a las seis de la mañana. Sí, le invitamos. Diez de la mañana tenemos este... ¿Eseñanza bíblica? Nuestra enseñanza bíblica, eso es interesante, suena interesante. Sí. Se aprende bastante. A las doce del día, nuestro segundo servicio, este, general, así que usted puede visitarnos, estar con nosotros. Bueno, en todos los servicios puede estar, en todas las reuniones, sí. Seis de la mañana, diez de la mañana, doce del día y seis de la tarde. Así que prepárese para el domingo, prepárese porque este es el tiempo. Así es. Este es el tiempo que tenemos que dar todo, todo lo mejor de nosotros. No se guarde nada, no se conforme. Eso es, no conformarse. No conformarse, tenemos que ser personas que le creen a Dios. Y, como decíamos, orando, pero con acción, en oración. Así que, ahora, ¿cómo dijo aquel versículo que no está en la Biblia? Con el mazo dando y a Dios rogando. Sí. Al revés, casi. Al revés, se le olvidó, maestro. Es que ya está cambiando su mentalidad. Ya cambió la mentalidad. Está bien, está bien, maestro. Entonces, estábamos hablando de este aspecto de la vida. Y dice allá en el capítulo, en Samuel, que es 15.23. 15.23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. La obstinación, como ídolos, sí, sí, idolatría, la obstinación. Es decir, el revelarnos a Dios. Porque ahorita lo que estamos viendo es la palabra de Dios, de lo que nos manda. Pero cuando no queremos hacer, a mí no me interesa de Dios. O sea, no me interesa Dios. Es la rebelión. Y es obstinación. Y es... La persona obstinada es una persona necia. Es una persona negativa. Es una persona pesimista. Es una persona que no quiere saber de Dios. Y cuando alguien no quiere saber de Dios, está acabando para sí su propia tumba. ¿Sabe por qué? Pues, por lógica, ¿no? Lo que sembramos. Cosechamos. ¿Qué está sembrando? Me pregunto esta mañana. ¿Usted qué está sembrando? Sí. Tratamos de hacerlo mejor. Pero muchas veces no lo hacemos. Y esto es peligroso. Porque entonces llegamos al conformismo. Y hacer las cosas negativas. ¿Qué dice el siguiente versículo ahí? Porque ese es Saúl y que se le adelanta, pues, ahí al profeta. ¿Qué dice? Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona, pues, ahora mi pecado. Dice, yo pequé porque le hice caso a la gente. Es que la gente me dijo, igualito que Adán, la mujer que tú me diste. Ah, sí, dice el Señor. Entonces yo tuve la culpa. Porque, fíjate lo que estás diciendo. La gente, ¿por qué? Porque tú hiciste esta gente. Entonces, al final de cuentas, yo soy el responsable. Mira qué, mira qué listo me saliste, Adancito. Qué listo saliste, Saúl. Fue la gente la que te hizo hacer así. Y, amados, hoy muchos de nosotros estamos diciendo exactamente lo mismo. Es que la gente, eso es lo que hace. Y todos lo hacen así. Exacto. Así soy, ¿y qué? Sí, y entonces, y, amados. Pues, la palabra de Dios está clara. No os conforméis a este siglo. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestros pensamientos, de vuestro entendimiento. Renueva tu mentalidad. Sí. De manera que, ¿qué? Que nosotros podamos caminar en integridad, dependiendo totalmente de Dios. Cuando usted y yo dependemos totalmente de Dios, wow. Viene la bendición. Las cosas cambian. Las cosas cambian. Dice, dice más buscar primeramente. El reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Todo lo demás vendrá por añadidura. Porque si el Señor es mi pastor. Nada me faltará. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Si realmente la mentalidad de nosotros se somete a la voluntad de Dios, nada nos faltará. Nada nos faltará. Y dice el versículo 6 del Salmo 23, ciertamente... El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días. Mire, dice, ciertamente el bien y la misericordia. ¿Qué es el bien y qué es la misericordia? Las bendiciones, el favor de Dios. Sí. ¿Y qué son las bendiciones? Yo le dije, porque a lo mejor a veces tenemos este lenguaje medio evangélico y decimos, ciertamente el bien y la misericordia. Es decir, las bendiciones me van a seguir. ¿Pero qué son las bendiciones? ¿Qué es la bendición? Pues la paz. Acuérdese lo que no se le olvide que bendición... Usted es una persona bendecida cuando usted no tiene necesidades sin suplir. ¿Ok? Una palabra... La palabra bendición es muy clara. Si usted ya ha suplido sus necesidades, usted está en bendición. Nada le falta. Nada le falta. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Nada me faltará. Y luego, ¿más buscada primeramente? El reino de Dios y su justicia. Sí. Y todo lo demás vendrá por añadido. Todo. Ok. Ok. Entonces, yo por eso le decía yo, ciertamente el bien y la misericordia. ¿Qué es la misericordia? La gracia es el regalo inmersivo de Dios. Y la misericordia es que habiendo hecho las cosas mal, merecíamos el castigo. Pero no solamente no te castigan, no me castigan, sino nos bendicen, nos dan un regalo. Óigame, Jesús. Nos premian. Sí, nos premian. Sí. Entonces, esa es la misericordia. Por eso dice, ciertamente... El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. O sea, entonces, mire, es el tiempo de volvernos hacia el Señor. Porque aquí, aquí está lo que dice Juan 15, 7. ¿Sí? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, en ustedes, dice... Pidan todo lo que quieran. Pidan lo que quieran. Está cambiando o no está cambiando nuestra mentalidad. Sí. Pero al redito se le olvida. Es el problema. Al redito se le olvida. ¿Y por qué? No sé si a ti te tocó, maestro, usted que sabe eso, nos tocó a nosotros en aquella época ya antidiluviana. Cuando los cuadernos eran de doble raya, ¿se acuerdan? De doble raya. ¿Saben para qué era la doble raya? Para escribir bien. Para aprender a escribir correctamente la manuscrita. La letra manuscrita. Para aparecer y nos ponían frases. Yo me acuerdo. Querer es poder. ¡Wow! Y escríbemelo mil veces. ¡Ay! Yo veía mil veces. Fíjense, fíjense. Yo veía mil veces. Querer es poder. Pero no veía, no veía, querer es poder. Pero eso hizo, ¿sabes qué? Que entrara en tu cabeza, en tu mentalidad, consciente o subconscientemente, que entrara ese pensamiento. El significado de las palabras. ¿Todo lo puedo? En Cristo se me fortalece. ¿Cuántas veces la repite? Yo le digo, repítelo. ¿Por qué usted cree usted que nosotros decimos, Dios es bueno? ¿Sabe por qué? Porque a la larga o a la corta usted se va a dar cuenta de que realmente Dios es bueno. Sí. Y que lo que le enseñaron, tiene que desaprenderlo. Porque, este, no, pues ahí aguanta. Ya en el cielo verás la gloria de Dios. No, 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 no. Yo encontré un versículo que dice, si no creyere que veré la bondad de Dios aquí en la tierra, dice el Salmo 27, 13. ¿Qué dice? Hubiera yo desmayado. Hubiera yo desmayado. Me hubiera yo desanimado. Si no creyere que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Aquí en la tierra de los vivientes. ¿Sí? O sea, yo encontré ese versículo, y no creo que esté equivocado el Espíritu Santo. Y encontré otro que dice, ahí mismo en el Salmo 27, el 27, 10, que dice mi estimado Joaquín. Aunque tu padre y tu madre te dejaran. Con todo el Señor me recogerá. Con todo Dios te recogerá. Dios te levantará. O sea que, ¿cuál te momo? Entonces, yo dije que todo está cambiando mi mentalidad. Y me está quitando lo conformista. Sí. Y todavía allí en Isaías 49, 15. Wow. Hoy le estoy dando muchas citas, ¿sí? No es mi intención hacerle bolas. Solamente mi intención es que usted acepte, que usted vea que ese conformismo no viene de Dios. Ese conformismo es de usted. 49, 15. Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Dice Dios. Dice Dios. Dice, ¿una mujer puede olvidarse del niño que dio a luz? Puede. Es muy difícil, ¿no? Porque la madre por naturaleza protege a su hijo. Pero aunque una madre se olvidara de su hijo, dice Dios, ciertamente, yo no me olvidaré de ti. Yo no me olvidaré de ti. Y luego todavía dice el siguiente versículo. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. He aquí que en las palmas, en las palmas de mi mano, te tengo esculpido tu nombre. Dice Dios. Mira, no es tatuaje, ¿verdad? Pero dice, yo lo escribí aquí. Yo lo escribí aquí. ¿Sí? ¿Se acuerda cuando estaba en la escuela? Que dice, es que... Para que no se olvidaran. Para que para el examen, para que no se olvidaran. Una clave. Sí, claro. Sí, las fórmulas, ¿no? Del maestro ahí entre los dedos. Aquí te tengo esculpido. Sí. Escribí tu nombre. No a la penca del maguey. No, aquí en mi mano. Sí. ¿Por qué hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios aquí en la tierra? Queridos amigos, esta mañana yo espero que usted entienda un poquito, comprenda, que el amor de Dios es maravilloso. Y que Dios siempre está pendiente de nosotros. ¿Por qué? Porque Él nos cuida. Y dice, más, buscar primeramente el reino de Dios y justicia, y todo lo demás... Tendrá por añadidura. Pero, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Queremos las añadiduras primero. No hacemos lo que dice la palabra de Dios. No buscamos a Dios. No, el hombre no busca a Dios. Por naturaleza, el hombre también es necio. Sí. Sí. Entonces, tenemos que rendir, dar nuestro brazo a torcer y decirle, Señor, aquí estoy. Este es el tiempo de volverse a Dios, hombre. No le cuesta nada. Acérquese a Dios. Crea en el Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador. Y arrepíntase de sus pecados. Vuelva hacia Dios, porque hay una oportunidad. Dice Isaías 55, 6. Buscar a Dios. Mientras puede ser hallado. Mientras puede ser. Y amable en tanto que está cerca. Es que está cerca. Llámele a Dios en oración. Y es que ya rezo mucho. No, no, no estoy hablando de rezar. Estoy hablando de orar. Orar es platicar. Platique con Dios. Platique con Dios. Sí. No, no, no le estoy diciendo que el que le va y le recite como 20 poemas. Muy bonitos los poemas, sí. Pero usted platicó o le recitó un poema. Platique. Que hable con Dios. Y espere la respuesta de Dios. Sí. Porque Dios responde. Clama a mí. Y yo te responderé. Y nos va a enseñar. Ajá. Cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. La bendición de Dios. La bendición de Dios. Sí. Todo lo puedo. En Cristo que me fortalece. Ok. Ahora sí podemos decir. Y en Cristo somos. Más que vencedores. Más que vencedores. Pero tenemos que estar hablando. Tenemos que estar. Y yo le dije. Primero. Métalo a su pensamiento. Sí. ¿Cómo vamos? No te conforméis. A este siglo. A este siglo. Sí. A la manera de ser de la gente. Sino que. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Aquí viene la transformación en su cabecita. Sí. La transformación viene aquí en su cabeza. No es en lo que hacen las gentes. No. Eso no es transformación. La transformación viene aquí en su mentalidad. Y yo. ¿Por qué tengo que ser pobre toda la vida? Ajá. Yo le dije un día a mi mamá. Mamá. Yo no nací para ser pobre. Y me dijo. Este. Pues tienes que salir de aquí. Y dije yo. ¿Cuándo? Pues ya. Órale. Afuera. Sí. Del nido. ¿Por qué? En el nido uno está a gusto. En el nido le traen de comer. Se acostumbra. Hay confort. En el nido hay confort. Pero fíjese. Cómo Dios nos hizo como las águilas. Ajá. Los nidos de las águilas. Sabe usted que están hechos de espinas. Sí. Y después le ponen paja. O cosas así. Pues suavecitas. Suavecito. Suavecito. Así lo hacen. Para cuando ya los águiluchos ya están en edad de volar. Empiezan a quitar. No. A quitar la. Lo suavecito. Lo suavecito del nido. Y a ver. Ahora sí. Acuéstate hijo. Lo calientito. A ver. Hay puras espinas. Sí. 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 No. Órale. A volar maestro. A volar. Usted y yo tenemos que volar. Bastantes espinas nos hemos encontrado en el camino y todavía no queremos volar. Todavía queremos hacer nuestra voluntad. Ay. Ahí se va. Miren la frase más frecuente del mexicano. Ay mañana. Ajá. Mañana. Al rato. Al rato. Ahí se va. Y así se pasan los años. Sí. Y ya. Sí. Y ya. Y ya está bigotón y todavía. Se me está esperando. Sí. Sí. Que esto es para nosotros. Es el tiempo. Este es el tiempo. No espere el mañana. Este es el tiempo. Déjeme orar por usted. Padre, te damos tantas gracias, Señor. Porque tú has sido bueno con nosotros. Señor, nos has bendecido con esta sabiduría de tu palabra. Y nos has dicho, no se conforme a este siglo. Señor, en esta mañana te pedimos perdón porque muchas veces no hemos hecho lo que tú nos has dicho. Aunque tu voluntad es buena, agradable y perfecta, nosotros no la hemos tomado así. Perdónenos, Señor. Denos una oportunidad más, Señor, de conocerte, de amarte y de servirte. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nos vamos, Felipe. Bendiciones para todos. Hasta mañana. Nos vamos, Maestro. Bendiciones. Que tengan un feliz fin de semana. Recuerden que Dios es bueno y que al que cree todo lo es posible. Mi Joaquín, nos vamos. Que tengan muy bonito día. Dios los bendiga. Recuerden también que nosotros oramos por usted y espero que usted ore por nosotros. Necesitamos su apoyo en oración. Necesitamos su apoyo en oración, pero también su apoyo, ya le digo, es muy voluntario. Económicamente usted puede apoyarnos, pero esto es voluntario. No, no es, ni cobramos la palabra, ni cobramos diezmos, nada de eso. Lo que usted quiera y puede apoyarnos, pero siempre y cuando usted escuche la voz de Dios, porque estoy seguro que Dios, si Dios nos mandó aquí, es porque Dios va a proveer. Tenemos dos números de cuenta para que nos ayuden. En Banamex, 542-40-115. En HSBC, 404-524-1882. Dios les bendiga. Sean felices, sonrían, la vida es bella. Los esperamos mañana en Fuente de Vida y hoy en la tarde también. Dios les bendice. Por hoy, es tiempo de hacer una reflexión y creer más para que todo se nos haga posible. Es tiempo de despertar. Por ahora, damos fin a nuestro espacio, pero regresaremos en nuestra próxima emisión. Espera la paz, es tiempo de despertar.